vamos a ver cuáles son las funciones que trae el panel táctil de nuestra coffee maker hace 70 vamos a ver tenemos tres pilotos en la parte superior usar calentando y sin agua la máquina si se queda sin agua nos va a encender el piloto que está a la derecha sin agua inmediatamente va a tener una alarma sonora ahí lo que sucede es que debemos adicionar agua ya sea al botellón o revisar qué sucede con la red hídrica cuando enciende el piloto calentando es porque está calentando la caldera en ese momento cuando llegue a la temperatura de parametrización normal que es 90 grados ya va a pagar este este piloto y va a pasar a usar cuando el piloto usar este encendido es que la máquina se encuentra en condiciones de trabajo en la parte superior tenemos tres pilotos usar calentando y sin agua tenemos el botón de agua caliente que también sirve para encender el panel tenemos el botón de configuración tenemos el botón de café de café en leche cappuccino chocolate en leche chocolate en agua y café 2 estos dos botones sirven también para disminuir cantidad de producto o aumentar cantidad de producto el de la parte superior a su vez para aumentar o disminuir temperatura que ya vamos a ver las configuraciones de cada uno de ellos